Moviendo ya. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el Sahuel de la Florida. Tenemos casas buenas, bonitas y baratas, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 60 mil hasta 110 mil dólares. Estas casas son rematadas por los bancos, son casas que antes costaban 300 mil y en este momento los bancos lo están rematando. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias, te la voy a dar la vuelta a la orquídea esa, la grandota esa. Igual. Espera, espera, espera. Casas para la venta, tenemos casas para la venta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 1600 pies cuadrados, en un lote de un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados. Son casas muy bonitas, son casas muy nuevas, desde 2006, desde 2006 en adelante. Son casas que están situadas en Cape Coral, Formayer, Lijayacres, son casas que son remates del banco. Estas casas las vendieron hace cinco años en 190 mil, 200 mil, 250 mil dólares. Y ahora el banco la está rematando en 50, 60, 70, 80 y 90 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Sí, con la que es la casa del frente o queda esta casa, repete a ver. O esta casa está bien. Sí, esta casa está mejor. Sí. Sí, esta casa está mejor. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La tierra del sol, la tierra de los latinos. Muchas gracias. Vamos a ver. Dos cuantos, dos baños, dos garajes. También se consiguen apartamentos desde $30,000. Y se consiguen lotes desde $5,000. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. O a mi email, mire mi email. Muchas gracias.